Bienvenidos a la morgue Muy buenas noches almas en pena, el día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue, a lo que el día de hoy te traigo, la historia sobre el tiempo muerto o la hora del diablo como comúnmente se conoce y si quieres conocer esta historia te recomiendo que sigas viendo la morgue, así que comencemos. ¿Qué pasa si el tiempo muerto o la hora del diablo? Todo tipo de fenómenos paranormales, pues la teoría popular cristiana es que Jesucristo murió a las 3 de la tarde, siendo a las 3 de la mañana la hora opuesta, un claro desafío de los demonios hacia la imagen de Cristo, burlándose así de la Santísima Trinidad. El origen del tiempo muerto para los expertos se dice que a las 3.33 de la mañana tiene un simbolismo satánico, ya que vendría siendo la mitad del 666, o sea el número de la bestia. Se cree que en este momento el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está en contacto, permitiendo así que los demonios y espíritus se comuniquen con las personas con una mayor facilidad que en algunas otras horas del día. Según algunas investigaciones, se producen muchas muertes entre las 3 y las 5 de la mañana, ya que es en este momento el sistema inmunológico del cuerpo humano es más vulnerable. Como dato curioso, entre estas horas, los enfermos terminales o personas muy ancianas son más propensas a pasar al otro lado, debido a que el cuerpo se debilita energéticamente. Algunos investigadores paranormales consideran esto como una teoría, ya que los espíritus están más activos en este momento. Los fenómenos asociados a la hora 3.33 de la mañana también han sido reportados por las personas que reconocen patrones repetidos de su vida, como por ejemplo levantarse exactamente a las 3.33 de la mañana. El tiempo muerto es un fenómeno con gran controversia en el mundo paranormal, ya que hay muy pocas evidencias que apoyen estas teorías, ya que son distintas sobre las experiencias personales. Y mientras muchas personas afirman haber tenido experiencias personales, concretamente a las 3.33 de la mañana, hay otras tantas experiencias que se producen a todas horas, afirmando con ello que los espíritus están siempre presentes. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre el tiempo muerto? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado y por favor regálame un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.